Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper, súper bien. Mi nombre es Natalia, pues es la primera vez que me visitan y si no, muchísimas gracias por estar de regreso. En este video les traigo la reseña de un producto que me piden un montón y es la espuma de Pantene, porque como saben, a mí me encanta la cremita para peinar rizos y es por eso que muchas niñas me piden que lo pruebe para ver si es tan bueno como la cremita. Y bueno, pues si están listos para descubrirlo, ¡demos comienzo! Ok, el emos cuesta 50 pesos, algo así como unos 2 dólares y tantito más, en comparación con la cremita para peinar que cuesta 45 pesos más o menos y es de 300 mililitros. La espuma es de 227 gramos. Lo que nos promete este producto y lo que dice la botella es que nos va a brindar rizos de peinidos por 24 horas. Es un producto sin sal. Ok, dice que la espuma para peinar de Pantene tiene una ligera textura que moldea cada rizo dándole definición extrema sin dejarlo pegajoso. Te ayuda a lograr el look que buscas de AM a PM. ¿Cómo usar? Agite antes de usar para uso óptimo del producto, dispense la palma de la mano con la lata invertida, aplique sobre el cabello húmedo o seco y peine como de costumbre. Puede ser usado varias veces al día, no se enjuague. Ok. Bien, ahora sí pasemos a lo divertido. Voy a ponerme la espuma exactamente igual como si me aplicara cualquier cremita para peinar. Vamos a ver eso súper rápido y yo estoy de regreso. La espuma huele a limón y a flores súper distinto a la crema para peinar. Y sí, mis manos no se sienten pegajosas después de utilizar la espuma. Estoy aplicando un poquito más de agua porque como lavé el cabello desde la mañana, siento que ya comenzaba a secarse un poco. A mí lo que no me gusta de utilizar mousse es que siento que la aplicación es más desastrosa. Siento que me hago más bolas. Lo que me va gustando es que no se siente pegajoso el producto y eso lo agradezco porque como les digo, siento que a veces con la mayoría de los mousse, esa sensación pegajosa más la espumita, como que yo hago un desastre. Pero eso es porque yo soy un desastre, ¿verdad? Pero sí, es por eso que tampoco no soy fan de este tipo de productos. Pero ojalá que este me sorprenda. Voy a intentar que salga a poco, a ver si lo logro. Ya, ya, ya. Siento que al ser espuma, los rizos no se activan tan rápido como con un producto más líquido, pero desliza muy bien mi dedo y eso me va a gustar. Ok. Ya vamos a terminar, ya vamos a terminar. Aquí en México, a cada... Bueno, no sé si en otros países, pero aquí en México, en distintas colonias, siempre pasa la basura, el de las nieves, el que se lleva ropa vieja. O sea, cada 15 minutos es impresionante. Y más que vivo atrás de una estación de tren, también, a cada rato pasa el tren, los perros de mi vecino. Es que no dejan grabar a gusto. Siempre me gusta dejar un pedacito pequeño para dar mejor definición y que arriba quede más bonito. ¿Qué les parece si me van escribiendo en los comentarios y en su país, en su estado? También los delgados, la basura, pasan a cada ratito. Listo, pues ahora voy a dejar que mi cabello seque por completo y mientras lo hace, que les parece así como de costumbre, les platico de los ingredientes. ¡Súper! Los productos contienen agua, propano, butano, un agente acondicionador súper difícil de pronunciar, otro para poder absorber hidratación soluble en agua, perfume, vitamina B5, pantenol, ácido cítrico y esencias de limón y flores. Entonces, ahora sí me voy a ir un ratito, pero les prometo que ustedes ni siquiera lo van a sentir porque estoy de vuelta en un segundo con el resultado. Y así es cómo quedó el cabello. Les quiero mostrar el nivel de fijación y cómo queda antes de darle un poquito más de volumen, más forma. Ok, siéntoles muy sincera, la definición no me gustó para nada. Creo que el rizo lo bajó mucho. Las puntas, hay partes como aplastadas. No sé, como que me quedó como si me hubiera acabado de levantar y... Venga. Por otra parte, y la razón por la cual yo me alejo de las espumas es que te deje el cabello pegajoso. En eso sí está súper bien. El cabello se siente suave, no se siente duro para nada. La fijación es muy ligera, pero sí, creo que la definición... No me gustó. Ahorita voy a tratar de darle un poquito más de forma a ver qué tal queda. Bien, creo que ya jugando un poquito con la forma, el resultado es un poquito distinto. Ya siento que tiene más cuerpo el cabello. Sin embargo, a mí la definición no me convenció del todo. Yo al 100% me quedo con la gremita para peinar de Pantene y esta espuma, dado que no es pegajosa, no te deja el cabello duro y es ligera, podría utilizarla como sellador de mi crema para peinar cuando busco una mejor fijación, pero por sí sola a mí no me encantó. Yo a la espuma de Pantene le voy a dar tres estrellitas porque si bien cumple que es de textura ligera y que no te deja el cabello pegajoso, eso de máxima definición y rizos definidos por más de 24 horas, al menos en mi tipo de cabello, no lo creo. Y bueno, pues por mi parte es todo. Espero que el video les haya gustado, que les haya sido de mucha ayuda. Si fue así, por favor, déjenme dedito arriba para saberlo. No olviden suscribirse y visitarme en Instagram para estar en contacto. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Bye.